Mucho orgullo por mi equipo, porque nos cuesta un montón. Por suerte es el segundo Nacional que vamos, ya fuimos en 2019. Es mucho orgullo ya poder llegar al Nacional, porque ahí está lo mejor del país. Llegás a un momento donde te encontrás con chicas que son de Pumas, que juegan en los Pumas y vos sentís que es un orgullo estar ahí. Es algo muy lindo, es algo que creo que todo el club sueña. Además de dejar a la Unión Alto, también dejas a tu club. Aprendés cosas nuevas, porque te cruzas con jugadoras con mucha experiencia y es algo súper lindo. Lo que más necesitamos es sponsors, que nos quieran ayudar. En caso de que no puedan ayudar con sponsors, una ayuda económica, que también tenemos mercados pagos, en donde se puede depositar, no sé, desde 20 pesos hasta la plata que uno pueda, con tal de colaborar. Cualquier cosa nos ayuda. En 2019, de 16 equipos, pudimos quedar en posición número 13. Eso es un montón para nosotras. Así que este año vamos a tratar de dejarlo mejor. Me encanta porque puedo representar a mi club, así como mis compañeras. Poder llevar a Porto a lo mejor del país, la verdad que estamos muy contentas.